La carta de Pablo de los Efesios, capítulo 4, en el versículo 11, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su vida, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en hechos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la Bacicidia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos enganeosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su propio, porque somos miembros unos de los otros. Aidaos, pero no mejéis. No se ponga el sol sobre vuestro menor, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaja, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un montón de consejos prácticos, de bajada de línea, de enseñanza puntual y directa acerca de cuál es la conducta que conviene, cuál es la conducta apropiada a un hijo de Dios. Y comienza el versículo 17 del párrafo que hemos leído, haciendo una referencia a los no cristianos, haciendo una referencia a los que no han conocido el Evangelio. Hablando, como dice el versículo 17, ya no hablen como los otros gentiles. El concepto de gentil era un concepto entendido por judíos, porque el que no era judío era gentil. O se era judío o gentil. Ahora, el apóstol Pablo está aplicando ese concepto de gentil para el no creyente. No solo para el no judío, sino para el no creyente en Jesucristo. Está hablándole a cristianos, está hablándonos a nosotros. El Espíritu Santo está hablando a personas como vos y como yo. Está hablándole a personas que han conocido el Evangelio, que han escuchado, que han respondido, que han entendido, que han creído, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero todavía necesitan o necesitamos algunos ajustes en nuestra máquina cristiana. Aquí hay un concepto que nos hace entender que el creer en Cristo no transforma mágicamente nuestra forma de vivir. Lo que hace la obra de Cristo es quitar nuestro pecado que nos separa de Dios. El creer en Cristo y el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador hace que por la fe Dios nos mire a través de Cristo y no a través de nuestra propia vida, sino que ya no ve nuestro pecado porque nuestro pecado por fe fue quitado de nosotros y fue cargado sobre Jesús, el que murió en la cruz y pagó por nuestro pecado muriendo en aquella cruz. Entonces, aquí hay una obra de redención, una obra de salvación, una obra milagrosa hecha por gracias de Dios que ocurre cuando yo, en mi vida, ocurre en mi vida cuando yo creí en Cristo. La obra salvífica ocurrió hace más de dos mil años cuando Cristo murió en la cruz. La salvación ya es un hecho. El regalo de salvación de Dios ya es algo concretado, terminado y decretado, pero no se aplica a mi vida hasta que yo no creí en él. Entonces, el momento en que la salvación de Dios por medio de Cristo se ejerce en mi vida es en el momento en que yo entiendo mi condición de pecador, entiendo mi imposibilidad para cambiar por mis propios medios y entiendo que para eso murió en Cristo. Acepto a Jesucristo como mi salvador y por la fe Dios me hace beneficiario de la salvación por medio de Cristo. Entonces, desde el momento de mi creencia, de mi fe puesta en Cristo, mi vida espiritual cambia porque ya no soy un pecador condenado a la muerte eterna, sino que soy una nueva creación, una nueva criatura, un hijo de Dios con promesa de vida eterna. Pero hay cuestiones que tienen que ver con mi vida física, con mi vida humana, con mi vida cotidiana, con mi vida relacional, que tengo que empezar a cambiar y tengo que hacerlo con mi propia decisión. No es que en el momento en que creí en Cristo se produce un milagro que me convierte en una persona totalmente diferente a lo que era. Sí en lo espiritual, pero en lo humano comienza una nueva vida que basado en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios tengo que empezar a aplicar a mi vida. Entonces, el apóstol Pablo escribiendo los ejercicios ahora estaría de ustedes que sean conscientes de las cuestiones que tienen que aplicar a su propia vida todos los días. Y esto es una disciplina, esto es un ejercicio, esto es algo que debemos aplicar cada día porque nos habremos dado cuenta de que un día andamos bien y otro día más o menos y otro día mal, que un día tenemos buenas intenciones y otro día malas, que un día tenemos buenos pensamientos y otro día no, que un día estamos amando a Dios con todo el corazón y otro día ni nos acordamos de Él, que un día somos misericordiosos y otro día no. Es cierto que el apóstol Pablo escribiendo a los Galatas dice que hay un fruto que produce el Espíritu y que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, verificidad, bondad, fe, mansitumbre, semplazos, y contra esas cosas no hay ley. Pero ese fruto que empieza a generarse, se genera por la obra del Espíritu Santo de nosotros, tiene que hallar en nosotros la disposición para que arraigue su propia vida y se empiece a hacer un hábito. Porque toda nuestra vida sin Cristo fue un aprendizaje de hábitos malos, negativos, perniciosos, que nos han ido distorsionando hasta que conocemos el camino de Cristo, el camino de Dios por medio de Cristo, decidimos corregir poniéndonos bajo la soberanía de Dios, creyendo en Él, pero ahora es nuestra responsabilidad no desviar de ese camino. Entonces, repasando estos pasajes que Él habla en el versículo 16, esto les digo, y requiero, les digo y exijo, que ya no andan, no sigan viviendo como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y aquí empieza a ser una descripción de qué cosas caracterizan a los no cristianos, a los que no tienen a Cristo en su mente, en su corazón, en su espíritu. Y habla de mente, dice, su mente está vacía, vanidad, vano es vacío, bueno, habla de la vanidad de su mente, una mente vacía, habla de sedad, puede implicar aquí el concepto de soberbia, soberbia es aquel que se cree ser lo que no es. Entonces, la soberbia es vanidad. Si pudiéramos, y lo vamos a hacer, enumerar estos conceptos, Él dice que el que no tiene a Cristo, el que es fin, el no cristiano, tiene una mente vacía, pero vacía, ¿en qué sentido? Vacía de conceptos espirituales, vacía de conceptos morales, o morales desde la perspectiva de Dios, porque la moral, depende de qué lado de la vida puede tener muchas facetas. Pero habla no sólo de la mente, sino que habla del entendimiento, y dice que su entendimiento está entenebrecido. Entenebrecido habla de tinieblas, oscurecido, entendimiento oscurecido. Nosotros podemos conocer personas no cristianas que tienen una manera de pensar muy lúcida, muy brillante, y aún ser eruditos en la disciplina en que se hayan especializado. Sin embargo, aquí está hablando de un entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual está oscurecido cuando alguien no conoce a Dios, y no lo reconoce a Dios como soberano. Por eso hay mentes brillantes, y súper brillantes en el mundo, que niegan y reniegan del concepto de Dios, y se declaran como ateos. ¿Por qué? Porque su entendimiento espiritual está oscurecido. En el versículo 18 también habla de que en cuanto al concepto de Dios, o la vida de Dios, ellos son ignorantes. Y es que aquí se basa el principio de la fe. El principio de la fe se basa en el conocimiento. No se puede creer en algo que no se conoce, y por eso Dios se ha dado a conocer por medio de Jesucristo, para que conociéndole podamos vivir su vida. En cuanto a la vida de Dios, son ignorantes. Pero luego habla de su corazón. Cuando habla de corazón, no está hablando de músculo cardíaco, sino que está hablando de emociones, de sentimientos. Y dice que su corazón está endurecido. El concepto y la palabra que utiliza, en el original habla de algo endurecido como una piedra, y es una piedra mucho más dura que las piedras comunes. Y dice, en el versículo 18 también, que esto es consecuencia del pecado reiterado. El que no tiene a Dios, el que no tiene a Cristo, el que no le interesa, ignora y no le interesan las cosas espirituales. Su estilo de vida es el pecado, que es el estilo de vida común. Pero ese pecado reiterado, va endureciendo, va formando un callo en nuestra mente espiritual, de manera que nuestro corazón se va endureciendo. Pero también habla acerca del Espíritu. de la mente dice que está vacía, del entendimiento dice que está oscurecido, de la vida de Dios dice que son ignorados, del corazón también, endurecido y petrificado. Pero luego habla de su espíritu, y que dice, en el versículo 19, habla de insensibilidad, los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la Silvia para conectar con la vida y con la clase de naturaleza. Espíritu insensible. Ahora, todo ser humano tiene un espíritu, todos lo tenemos. Y ese espíritu puede ser más o menos sensible a distintas cuestiones, pero el que conoce a Dios, el que ha conocido a Dios y le ha reconocido como el Dios y Señor de su vida, su espíritu está impregnado en el Espíritu de Dios. Somos poseídos, somos controlados, o es el deseo de Dios de controlar nuestra vida mediante su Espíritu Santo para que no seamos insensibles. Y la consecuencia de la dureza del corazón, de la insensibilidad espiritual, es que el modo de vida, el estilo de vida, es la Silvia, avidente de todo tipo de impurezas, y aquí estará implicando la pérdida de la vergüenza a causa del pecado. El panorama que presente y que muestra acerca de la vida de un no creyente parece muy duro y muy tétrico desde esa perspectiva, pero si hacemos un ejercicio de pensar nosotros mismos antes de conocer a Cristo y antes de entregar nuestra vida a Él, vamos a ver que no estamos tan diferentes. Mente vacía, entendimiento oscurecido, ignorantes de la vida de Dios, corazón petrificado, espíritu insensible y un modo de vida lascivo y ávido de impurezas. Ahora dice, en esta exposición, lo que transforma semejante tipo de vida malo, negativo, lo que cambia a una persona de esa manera a otra manera no es una decisión de la persona, no es el mero deseo de ser mejores. Muchas veces nos damos cuenta que estamos mal, que estamos actuando mal, que estamos pensando mal, que estamos obrando de una manera equivocada y nos hemos propuesto muchas veces cambiar, ser diferentes y no lo hemos logrado. Si en algún momento no han tenido algún éxito, fue el primero, fue pasajero. ¿Por qué? Porque la única manera de ser transformados en nuestro ser interior es, como dice el versículo 20 y 21, la obra de Cristo, dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que transforma la vida de la persona es la verdad de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. La verdad de Dios manifestada en Jesucristo. Y aquí habla de aprender a Cristo. Aprender a Cristo es la consecuencia de conocerle, pero no de conocerle una vez y seguir nuestro camino, sino de conocerle cada día un poco más. De ahí es primordial, necesario, imperiosa, la lectura de la Biblia, porque la lectura de la Biblia nosotros tenemos un conocimiento renovado día tras día de quién es Dios, cómo se manifiesta, cómo ama, cómo actúa. Aprender a Cristo es conocernos. Sus enseñanzas cada día nos van acercando a su verdad. y su verdad, como decía el mismo Señor, nos acercan. Sólo su verdad es así. si los frutiles o los no creyentes viven de una manera tan perniciosa para sí mismos y para la sociedad, si la única posibilidad de transformación está en la fe en Jesucristo. Nosotros, en primer lugar, como cristianos, debemos alabar a Dios y dar gracias por haberle conocido y por haber podido tener la fe que tenemos. Pero, por otro lado, tenemos el desafío de mantenernos en esa fe aprendiendo a Cristo y siendo enseñados por Él cada día más. Pero, además, tenemos la responsabilidad de compartir esa fe con quienes no la conocen. A veces pensamos que el compartir la fe es una cuestión de religiosidad y la verdad es que no tiene nada que ver o poco que ver con la religiosidad. Compartir la fe tiene que ver con la espiritualidad. La religión es la manera en que uno ejercita su espiritualidad. La religión es la manera en que uno practica maneras distintas de acercarse a Dios o de vivir la vida cristiana. Pero uno puede practicar religiosidad sin espiritualidad y esto, lamentablemente, es algo tan común y frecuente que ha llevado a la distorsión y a la degradación de la fe porque muchos que ignoran el verdadero concepto de la fe juzgan la fe por la religiosidad sin entender, sin darse cuenta que hay muchos religiosos que no viven una vida de espiritualidad o de fe sino que simplemente se han amoldado, se han adaptado, se han acomodado a una expresión religiosa para tranquilizar su conciencia para vivir según la tradición la enseñanza que hayan recibido pero no han tenido una experiencia de conocimiento de encuentro personal con Dios una experiencia de comprensión de su pecado y su necesidad de nacer de nuevo por medio de la obra de Cristo. No es sinónimo religiosidad de espiritualidad no es sinónimo religiosidad de vida cristiana se puede ser religioso sin ser cristiano simplemente un religioso que cumple con los requisitos de la religión que practica pero Dios no nos ha llamado a ser religiosos sino a ser cristianos cristianos que reconociendo su necesidad se arrepienten de su pecado aceptan a Cristo como Señor y Salvador invitación que Dios reitera en nuestra vida y a través de nosotros a cuanta persona quiera escuchar que Dios se hizo hombre en Jesucristo y cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros en aquella cruz para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna esta salvación es un regalo de Dios para vos y si crees que estás en lo correcto solo porque practicas la religión o porque asistís regularmente pero asistís a una iglesia o porque lees de vez en cuando la Biblia te digo la salvación no es el resultado de ir a la iglesia de leer la Biblia o de hacer una oración la salvación es el resultado de recibir el regalo de Dios por medio de Cristo creyendo en Él recibiéndolo arrepintiéndonos de nuestro pecado y en esta mañana te invito a que puedas reflexionar en eso y que si no lo hiciste hasta ahora lo puedas hacer que puedas hoy recibir a Cristo porque hablamos acerca de los gentiles o no creyentes hablamos de lo que transforma la vida de una persona ahora quiero repasar en estos versículos que hemos leído las consecuencias o el resultado de conocer a Cristo y creer su verdad en el versículo 22 y aquí es lo que les decía antes el apóstol Pablo está haciendo una demanda está haciendo un desafío está diciendo esto es lo que ustedes tienen que hacer el haber creído en Cristo transforma su vida espiritual pero la vida práctica la vida cotidiana las acciones de todos los días es algo que ustedes tienen que hacer es algo una tarea que ustedes tienen que llevar a cabo entonces empieza a bajar esta línea de indicaciones morales éticas espirituales por eso le dicen en el versículo 22 en cuanto a la pasada manera de vivir lo que ustedes hacían antes de conocer a Cristo despótense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos dicen ustedes han creído en Cristo pero todavía están viviendo en la misma cáscara en el mismo cuerpo en la misma tradición en la misma cultura llevan por inercia el mismo estilo de vida que tenían ahora para liberarnos de esa inercia para cambiar esa cáscara tiene que mediar una decisión consciente tiene que mediar nuestra voluntad puesta en práctica aquí hay que despojarnos de cosas tenemos que hacer algo concreto no hay cáncer porque creen en Cristo y a partir de ahora todo va a ser lindo ahora donde crecían carlos y espinos ahora va a haber florcitas de todos los colores antes donde había caquita de perro ahora va a estar mostrada la vereda antes donde había piquete ahora la gente va a abrir el camino y vamos a andar barrajes no, las cosas no cambian tenemos que poner en práctica y ejercitar nuestra voluntad para que las cosas cambien entonces dice despojense del viejo hombre porque ese viejo hombre esa vieja cultura esa vieja manera de vivir está viciada por los deseos engañosos aquí dice despojense de lo antiguo despojense de lo viejo porque está contaminado por deseos engañosos pero dice en el versículo 23 renueven el espíritu de la mente renovados el espíritu de vuestra mente no alcanza solo con vaciar el placar de cosas viejas decimos bueno vamos a renovarnos ¿qué hacemos? la mujer va primero a placar dice estos zapatos ya no funcionan este vestido ya lo usé tres veces este tapado ya está gastadito de todo la mujer usamos a mujeres porque no es porque lo guardamos más fácil pero paso también ahora no hay cansa con agarrar todo lo gastado todo lo viejo todo lo usado y regalarlo aquí la feria americana sigue recibiendo donaciones de ropa usada así que todo lo que ustedes quieran sacar del placar le hablan con Estela lo traen en el bolso y se lo llevan a la frente pero una vez que quedó vacío el placar ¿qué hacemos? hay que llenarlo de cosas nuevas y ya tenemos experiencia de cosas que hemos tenido y nos sirvieron ahora el espíritu de nuestra mente hay cuestiones en nuestra mente que se han anidado allí por tanto tiempo nos hemos acostumbrado a ciertas maneras de actuar de pensar de sentir y de razonar que si no vamos decididamente al cajón o a la parcha esa y la sacamos y la desechamos no van a salir de ahí no va a salir de ahí yo siempre cuento que en mi adolescencia había generado una muy mala manera de reaccionar frente a las personas frente a algunas amenazas y me había no lo digo con castancia lamentablemente fue así había generado en mi una manera de lastimar a la gente yo tenía la capacidad de poder distinguir en poco tiempo qué cosa le podía doler a una persona y cuando necesitaba defenderme sabía dónde tocar y hacía daño cuando yo conozco el evangelio y me empiezo a dar cuenta que esa manera ese mecanismo perverso que había generado casi como tenía autonomía tenía vida propia a veces me enojaba y lo primero que venía a mi mente y casi a mi boca era la manera de lastimar a la otra persona era la manera de defenderme lastimando y me costó muchísimo cambiar esa manera de pensar esa manera de reaccionar porque aun cuando era consciente de que no debía hacerlo lo primero que venía a mi mente era aquellas cosas que sabía que podían lastimar entonces aquí lo que está pero prácticamente esto el cambio funcionó de la manera que está indicado aquí ir al al concepto tomarlo de prego y sacarlo aunque a veces no sé de por qué manera volvía a entrar y tenía que sacarlo una y otra vez hasta que con el tiempo la práctica se modificó aunque nunca estemos seguros de que algo perverso negativo o malo que haya anidado nuestra mente en nuestro corazón tenga la capacidad de volver ¿por qué? porque esto es como nosotros sacamos un televisor que ya no queremos malo ponemos la vereda y viene un vecino y dice vecino se dejó el televisor la vereda entre el otro y yo no lo quiero lo dejé a propósito afuera no lo quiero ahora el diablo no nos pregunta no toca el tiempo viene y dice este se cree que la va a liberar y nos vuelve a colgar la percha y nos vuelve a llenar el cajón de cosas que no queríamos y tenemos que ejercitarnos en esa en esa práctica de despojarnos de lo viejo despojarnos de todo acto voluntario involuntario inconsciente inconsciente que está contaminando nuestra vida y renovar el espíritu de nuestra mente no sirve vaciar y dejar vacío esto es también un principio espiritual si vaciamos algo negativo y no lo llenamos de algo positivo el señor dijo vienen siete espíritus peores y llenan de una de peor manera que antes entonces cuando vaciamos algo negativo algo carnicioso tenemos que venir con la palabra de Dios tenemos que venir con los conceptos divinos tenemos que venir con la ética con la moral con la gracia de Dios a llenar aquellos aspectos de nuestra vida que ahora fueron vaciados de la mano y bueno y vamos a usar para que esto nos quede claro utiliza otra ilustración que utilizar la ilustración de la vestimenta dice en el versículo 24 pístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad aquí habla de vestirse ahora despojándonos de la vestidura vieja de la vestidura inútil de la vestidura sucia tenemos que vestirnos de una vestidura de justicia y de santidad en la verdad de Dios otra vez es primordial es urgente que la lectura de la Biblia sea la lectura básica sobre nuestra vida porque si no conocemos el pensamiento de Dios no conocemos el sentir de Dios la verdad no estará en nosotros y lo único que puede cambiar la justicia y la santidad de nuestra vida es la verdad de Dios vístanse de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad desechando la mentira hablen verdad cada uno con su propio porque somos miembros de los unos de los otros ahora está hablando de la cristiana y le dice desechen la mentira y luego dice pero como un cristiano miente sí un cristiano bien está bien que mienta no no está bien porque mentir es defraudar mentir es hacer trampa y está diciendo nosotros somos cuerpo uno del otro nos mentimos a nosotros mismos si nos mentimos si mentimos nos estamos engañando a nosotros mismos aunque estemos mintiendo al prójimo nos estamos haciendo daño porque somos un cuerpo lo que dice el versículo 25 porque somos miembros de los unos de los otros entonces desechar la mentira aunque pareja que ciertas mentiras son leves o son fiadosas o son menores o que sirven para que no sirve la mentira no existe la mentira piadosa no existe la mentira blanca o la mentira menor la mentira es mentira y seguir haciendo mentira preferible no digan nada si no quieren decir la verdad preferible decir no quiero decirte no quiero responderte no quiero hablar pero no mienten no mintamos porque mentir nos es defraudar y la gente ninguno de nosotros somos tontos o ingenios y tarde o temprano nos damos cuenta de que una cosa no ha sido verdad y nos lastima nos daña nos duele y es allí donde el diablo encuentra una indica una puerta abierta para dañar la relación entre los hijos de Dios porque algo nos fue dicho con claridad con honestidad o con verdad luego en el versículo 26 y también en el versículo 27 dice airaos pero no peguéis un cristiano puede tener ira claro que sí podemos hacerlo de hecho lo hacemos nos enojamos y nos enojamos mal ahora dice enóquense pero no lo hagan mal no dice no se enojen no se aire ¿por qué? porque muchas veces la ira tiene un propósito corrector correctivo entonces la ira puede ser algo productivo siempre y cuando sea una ira dominada y manejada dentro de la santidad del amor y de la gracia de Dios por eso dice airaos enóquense pero no peguen ¿y dónde está el límite de la ira sin pecado o con pecado? no se ponga el sol sobre vuestro rojo uno de los puntos es si tu bronca te dura más de un día ya estás pecando si tu bronca la vas ¿por qué? porque si dura más de un día ya empieza a guardarse en tu corazón y la ira es como una semilla de una maleza muy perversa echa raíces pronto y crece muy rápido entonces mañana va a ser más difícil resolverlo pasado mañana va a tener raíces que si la querés arrancar va a lastimar otras cosas y dentro de una semana y dentro de un mes va a ser tan grave que va a producir una ruptura en las relaciones interpersonales y dice somos cuerpo uno del otro es como estoy enojado con mi mano y la dejo morir nadie dejaría morir parte de su propio cuerpo entonces dice ustedes se van a irar claro que se van a irar muchas veces va a haber cosas situaciones que los va a enojar mucho y no está mal que se enojen lo que está mal es lo que hacen ustedes si ese enojo sirve para que ustedes puedan ir con amor con mesura a hablar con la persona o tratar la situación que los enojó para resolverla entonces estarán dando gloria de Dios y estarán contribuyendo a la unidad del cuerpo porque dice fíjense en el versículo 27 ni deis lugar al diablo y esto es clarísimo cuando nuestra ira no se limita a lo santo y a lo correcto y se extralimita guardándose a través del tiempo o reaccionando con palabras con acciones con retribuciones negativas el diablo está hecho porque encontró el lugar que buscaba para destruir la unidad del cuerpo de Dios luego sigue bajando línea a cuestiones mucho más mundanas todavía dice el que hurtaba a todos demás es que había ladrones en la iglesia como dijo el auto dice todos somos cristianos pero el poncho no aparece bueno no estamos para juntar a unos o a otros situaciones lo que dicen si hurtabas no lo hagas más necesitas trabajar porque trabajando no solo vas a tener la dignidad y y el gozo de que consigue suplir sus necesidades por su propio esfuerzo y trabajo sino que además vas a tener la posibilidad de tener para poder bendecir a otros el concepto es clarísimo pero estaba a los demás haciendo trabajo y haciendo los humanos lo que es bueno para que tenga para que compartir con el que padece necesidad ahora pasaste de una situación denigrante y negativa a algo honroso y positivo pero que además te da el privilegio y la bendición y el gozo de ser un instrumento de bendición para otros sigue bajando hacia las actitudes cotidianas y sigue diciéndonos de parte de Dios las cosas que tenemos que sacar y las cosas que tenemos que incorporar ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino la que sea buena para la necesaria dedicación a fin de dar gracias a los oyentes palabras corrompidas nosotros hablamos mucho de corrupción y pensamos que la corrupción es algo que atañe solamente a los que están desarrollando un cargo o una responsabilidad o una responsabilidad del gobierno pero en realidad la corrupción es parte de la vida humana todos estamos expuestos a ser a corrompernos en distintos momentos situaciones y ocasiones de nuestra vida entonces la manera de que algo no se corrompa es teniendo atención y cuidado sobre eso aquí está hablando de palabras corruptas palabras sucias nosotros hablamos de malas palabras y alguien dice no existen las buenas o malas palabras existen las palabras que hacen bien y palabras que hacen mal bueno precisamente a eso se refiere a palabras que dañan a palabras que maldicen a palabras que condenan a palabras que etiquetan a palabras que ponen a ciertas personas en situaciones de angustia y de afección contraponiéndolas con las palabras que bendicen palabras que enriquecen palabras que fortalecen palabras que animan que sostienen palabras que estimulan son palabras tanto unas como las otras y nos cuesta exactamente lo mismo pronunciarlas las malas que las buenas lo que pasa es que las malas están motorizadas por el enloco por la ira pecaminosa en cambio las buenas están motorizadas por el amor y por la gracia de Dios y esto es lo que dice sáquenlo viejo sáquenlo si no sirven no lo regalen pírenlo pero pongan algo bueno algo nuevo algo que produzca bendición algo que redente para la gloria de Dios psicólogos periadas enseñando a los padres a bendecir a sus hijos con palabras positivas y no palabras negativas no digan sos un tonto sos un bruto sos un inútil vos no vas a poder vos no lo vas a lograr vos podrás hacer bien todas estas cosas pero de este lado en este sector ni te metas porque no funcionará todo lo contrario animen estimulen fortalezcan ayuden colaboren para que su hijo se sienta útil valioso importante querido amado un psicólogo decía si lo único que sabe hacer bien tu hijo es usar el destornillador plano para ajustar el tornillo antes que llegue a tu casa ajustar todos los tornillos planos y esperarlo con el destornillador en la mano decirle vos que sos bueno en esto porque no me ajusta la torrilla estimularlo en las cosas que hace bien y después decía ayúdenlo a ir aprendiendo nuevas disciplinas pero esto se aplica no solo con los hijos se aplica con nuestros cónyuges se aplica con nuestros padres con nuestros hermanos se aplica con cualquier aspecto de nuestra vida nosotros podemos ser tanto negativos como positivos la decisión que está en nosotros que decidimos hacer ninguna palabra corrompida salga de tu boca sino la que sirve para bendecir en el reciclo 3 está diciendo no contriste al Espíritu Santo de Dios con el que fuiste sellado para el día de la redención no contristar no oprimir no afligir no encerrar no reducir la libertad que el Espíritu Santo quiere tener en nuestra vida y como contristamos como afligimos al Espíritu Santo de Dios en nosotros sencillamente haciendo lo contrario a todos estos consejos positivos que nos da el apóstol aquí porque seguir los consejos positivos construye el cuerpo de Cristo no seguir lo destruye el cuerpo de Cristo destruir el cuerpo de Cristo es conquistar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros también habita en el cuerpo de Cristo que es la iglesia si nosotros no nos cuidamos en nuestra manera de pensar en nuestra manera de hablar en nuestra manera de practicar la justicia o la santidad mentimos pecamos nos airamos y guardamos resentimiento y rencor el cuerpo de Cristo se destruye la familia se destruye la sociedad no soporta conquistamos al Espíritu cuando no seguimos estos consejos de parte de Dios y en el versículo 31 como si quedara alguna duda de que estas son cosas que decididamente tenemos que hacer voluntariamente nosotros dice quítense de ustedes quítense de ustedes toda amargura enojo ira ritería y malicencia y toda malicia saben algunas veces algunas personas están tan acostumbradas tan acostumbradas a estar amargados a estar enojados a quejarse a protestar a rezongar a cuestionar no se dan cuenta no se dan cuenta del daño que están produciendo a sus torres no se dan cuenta del dolor y de la tristeza que generan a su familia a sus compañeros en el colegio en el trabajo o a la sociedad donde estén no pueden entender por qué están centrados en sí mismos están amargados están contrariados y lo único que brota de sus labios es queja amargura enojo ira gritos maldiciones y malicia ahora es necesario que alguien le haga ver esa situación una vez hablando con un hombre cercano a mí en la familia que tenía una manera muy negativa de hablar le dije lo que percibió y la respuesta dice lo que pasa es que yo soy muy honesto y mi respuesta le dije lo que pasa es que somos un guarano porque uno puede ser honesto sin ser groseno sin ser guarano sin ser ofensivo pero es un ejercicio de nuestra mente de nuestro corazón y de nuestra comunidad ninguna palabra corrupta ninguna palabra amarga enoposa iracunda ningún grito va a producir un resultado positivo ninguna maldición y ninguna malicia va a producir la gloria de Dios o la obra de Dios y en consecuencia dice antes bien en cambio de todo esto sean benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo y algunos van a decir bueno pero tal persona no merece que Dios la trate con benignidad no se merece mi misericordia ni se merece mi perdón y la pregunta es y vos merecías eso de parte de Dios claro que no Dios no está hablando aquí de merecimiento no está diciendo trate con benignidad misericordia y perdón a los que lo merezcan dicen no hágalo con los otros hágalo no importa si lo merecen o no no se trata de merecimiento porque no se trata del otro se trata de mí se trata de lo que hay en mi corazón de lo que hay en mi mente de lo que hay en mi boca de lo que hay en mi espíritu y de cómo cuándo y cuánto yo quiero que Dios señoree y que Dios sea el que conduzca mi vida entonces si yo voy a reaccionar depende de acuerdo a lo que lo otro merezca o lo que lo otro haya hecho yo no estoy actuando de acuerdo a la voluntad de Dios sino estoy actuando en consecuencia reflejo de y dice el Señor no esta es la mía lo que otros hagan es problema de ellos hicieron algo malísimo amarlos perdonarlos tratados con misericordia con benignidad no se lo merecen no es tu problema es problema de ellos y deja que Dios actúe posiblemente la acción de Dios a través de tu conducta espiritual correcta sea más sencilla sobre la vida de otra persona cuando vea que no tiene en frente alguien que está dispuesto a retribuir con la misma maldad mala esencia sino que está dispuesto a retribuir con gracia con amor y con misericordia consejos claros precisos sencillos de la palabra de Dios que vienen a poner en la práctica aquellos principios espirituales que fueron enseñados consejos sencillos pero no fáciles consejos muy directos pero no los podemos poner en práctica tan sencillamente en nuestra vida ¿por qué? porque implica que tomemos la decisión seria decisión grave decisión de sacar todo lo que es todo todo lo que no sirve todo lo viejo todo lo que contamina desechado para poder poner en nuestra vida la nueva vida que Dios tiene que vivir no es algo que sucede automáticamente es algo que sucede como consecuencia de tu decisión y de la vida yo quiero orar bendiciendo tu vida pidiéndole a Dios que tanto a vos como a mí nos dé gracias sabiduría entendimiento ayuda ayuda a la memoria para recordar lo valioso de estas indicaciones de esta enseñanza de estas demandas que Dios hace sobre nuestra vida para que nuestra vida sea de bendición para nosotros para nuestros prójimos para todas aquellas personas que Dios moran por nosotros Señor gracias una vez más porque nos enseñas a distinguirnos de los que éramos cuando no te conocíamos y que hemos sido transformados por la persona de Jesucristo por la obra de Jesucristo por el amor tuyo manifestado en él le damos gracias Señor por haberla conocido porque ahora somos parte de tu familia pero entendemos que hay cosas concretas que tenemos que hacer decididamente voluntariamente despojándonos de lo viejo renovando el espíritu de nuestra mente vistiéndonos de justicia y santidad desechando la mentira la ira no dándole lugar al diablo en nuestra vida y en nuestras relaciones interpersonales Señor purificarnos limpiar nuestro corazón nuestra mente nuestros labios nuestros pensamientos para que no conquistemos tu espíritu en nosotros y en tu iglesia ayudanos Señor a quitar todo lo negativo y a ser llenos de tu gracia y tu bendición pero imploramos en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.